La era paleozoica tiene un segundo periodo, que va de 488 a 443 millones de años, llamado periodo ordovísico. Este periodo tiene tres épocas, que son la inferior, media y superior. Del ordovísico inferior son las edades tremadociense y floyense. Del ordovísico medio son las edades dapinguiense y darigüiniense. Y del ordovísico superior las edades sadviense, catiense y irnantiense. El mapabundi comenzó a ser alterado por los movimientos de subducción, que es cuando una placa con corteza oceánica más pesada choca con una placa de corteza continental menos pesada. En este caso, las placas oceánicas de pantalaza más pesadas chocan y van por debajo de las placas continentales menos pesadas. Y de esta manera se levantan las cordilleras de los Apalaches, en el continente de la Orentia. Este quedó ubicado sobre la línea del ecuador. El desplazamiento de Goduana seguía hacia el sur, quedando su parte más austral en dominio del polo sur, cubierta de hielo y nieve. Todos estos movimientos telúricos elevaron las aguas de los océanos, causando una transgresión marina. En muchas de las aguas someras, cristalinas y no muy saladas, crecieron arrecifes coralinos. Se diversificaron moluscos bivalvos, brachiópodos y trilobites, que creó nuevos géneros como el criptolitus, en el caso de los trilobites. Las lancetas evolucionaron dando origen al primer animal con columna vertebral y cerebro, el pez agnata. Los agnatos son los tatarabuelos de todos los vertebrados que existieron posteriormente y que llegarán a existir. Este pez, en particular, no tenía mandíbula y todos sus especímenes fueron pequeños de 3 a 8 centímetros, y algunos llegaron a medir hasta 60 centímetros. Tenían un esqueleto cartilaginoso y un cuerpo recubierto por una pesada corteza de escamas que los obligaba a vivir pegados al suelo marino en búsqueda de desechos orgánicos. Los agnatos comenzaron a poblar los estuarios. Para ello, diversificaron sus formas, tamaños y desarrollaron aletas, dando origen a un nuevo orden de peces vertebrados, clasificados como heterostracios, que son un tipo de pez agnato en las fuentes de información varía sobre el momento de su extinción. Algunos dicen que se extinguieron a lo largo del ordovísico y otros que perduraron hasta el periodo devónico. Muchos artrópodos se adaptaron a las aguas dulces y salobres de los estuarios, creando criaturas parecidas a los cangrejos de herradura. Luego evolucionaron animales clasificados como arácnidos, que fueron más exitosos, dando origen a más de 100.000 especies entre arañas, escorpiones, garrapatas y ácaros. Las algas verdes evolucionaron y eclosionaron en el océano, creando algas en forma de arbusto, de cinta, cilíndricas, de color verde, rojo, pardo y verde azulado. Por su parte, las placas continentales continuaron siendo empujadas hacia el polo sur. Godguana y Laurentia ingresaron en un largo periodo de frío y la temperatura promedio del planeta disminuyó 17 grados centígrados. Y los volcanes surgieron en la zona donde chocaron las placas continentales con las oceánicas, afectando con sus vapores la calidad de la atmósfera. Hace 455 millones de años, el sistema solar estaba terminando su órbita número 22 del año galáctico y se encontraba cerca de los dominios del brazo galáctico escudo centauro. Momento en que la Tierra fue impactada por una serie de meteoritos de gran tamaño. 15 millones de años después, cuando el Sol se encontraba totalmente inmerso en los dominios de escudo centauro, una supernova explotó, llegando a la Tierra nubes de polvo cargadas de radiación cósmica que alteraron la química de su atmósfera, permitiendo que los rayos ultravioletas del Sol quemaran su superficie. Casi la totalidad del plánton se extinguió, dejando en crisis a todos los animales que vivían de él. Así fue causada la primera gran extinción de especies. El 85% de las especies se extinguieron, lo cual marca el fin del periodo ordovísico. Muy bien. ¡Gracias!